Hoy, en El Explicador, un consejo de Leonardo da Vinci para dibujar árboles es examinado desde la perspectiva de las matemáticas y la botánica modernas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, Calixto es una de las cuatro lunas más grandes de Júpiter y emite una cantidad interesante de oxígeno. Este hecho ha generado largas discusiones en la comunidad especializada. Un trabajo reciente ofrece una interesante explicación. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.